En Trujillo una noble labor han realizado obstetras de esta región que solo en la zona de Alto Trujillo trajeron al mundo a más de 300 bebés en plena pandemia. Veamos el informe de TV Cosmos. Uno de los establecimientos de atención primaria que siguió brindando los servicios a la población durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 fue el Centro de Salud Alto Trujillo del Porvenir. Más de 300 recién nacidos en la sala de partos y emergencias registraron. Nosotros aproximadamente durante el tiempo de pandemia se están atendiendo un aproximado de 300 recién nacidos. Para una madre COVID que brinde su lactancia materna a su recién nacido, esta madre tiene que asegurar el lavado de manos. Esta madre tiene que usar la mascarilla correctamente, asegurando allí la no infección COVID madre-niña. Roxana Riveros, enfermera de este centro de salud, informó además que los partos prematuros eran atendidos en los hospitales de Trujillo porque cuentan con mayor logística. Además, recordó que a los dos meses de haber nacido, el niño recibe cuatro vacunas, las cuales son contra el rotavirus, poliomilitis, neumococo y que las madres deben tener en cuenta para inmunizar a sus pequeños. ¡Gracias! ¡Gracias!